¡Jerónimo Show! Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Bueno, ya comenzó el verano y Nueva York está haciendo un clima envidiable, por lo menos en los últimos días. Yo que acabo de venir de República Dominicana, le puedo decir porque en el tiempo que estuve allá, se juntaron, de acuerdo a los meteorólogos, tres fenómenos, y estuvo lloviendo, pero a cántaros. Y yo que me quedo allá en una casita que está techada de zinc. Ya ustedes saben, como caen esos aguaceros con furia en esa casita, que uno cree que se va a caer. Uno construye esas casas porque es un poco nostálgico y un poco romántico escuchar la lluvia caer en una casa techada de zinc. Pero cuando esos aguaceros caen con rabia, uno cree que la casa se va a caer. Pero no se cayó y la verdad que estuvo un tiempo muy bueno en la República Dominicana. Hoy venimos a hablar en esta sección de un tema un poco agridulce, señores, mi público, el que yo adoro. Y es que hay una buena noticia y otra no tan buena. La buena noticia es que yo acabo de ser nombrado como funcionario del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, como asesor estratégico en el Departamento de Comunicaciones. Así es que yo tendré que dedicarme por completo a esta nueva labor. Y me siento muy privilegiado de que se me haya dado esta oportunidad en la ciudad de trabajar en uno de los temas más importantes por las últimas cuatro décadas en la ciudad de Nueva York, que es el tema de la vivienda. Ese es el tema más crucial por el que la ciudad de Nueva York ha estado luchando por estas últimas cuatro décadas. Así es que para mí es una gran oportunidad poder aportar lo poco que pueda aportar para ayudar a resolver este problema y comunicarme con los inquilinos y con las personas que participan en la industria de la vivienda para que podamos todos juntos hacer un mejor Nueva York. La mala es que yo no podré seguir haciendo este segmento y para mí es un poco nostálgico porque ya tenemos un par de años haciendo este segmento y yo ya me siento parte de esta familia y el segmento ha sido muy exitoso por la acogida que ha tenido y la verdad es que voy a extrañar sentarme aquí toda la semana a discutir con ustedes temas de relevancia, de interés y yo quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Jerónimo, Roberto Jerónimo, el productor de este espacio, por darme la oportunidad de tener estas conversaciones tan importantes, muchas de las cuales son controversiales, ¿verdad? Sin embargo, son importantes porque no podemos tenerle miedo a los temas porque sean controversiales, ¿verdad? Si le tenemos miedo, entonces no vamos a poder afrontar esos temas de una manera eficiente. Así que yo voy a extrañar eso, voy a extrañar a Carbucia, ¿verdad? Voy a extrañar a Carbucia, que nos mantiene a raya siempre, a Neida, la primera dama de aquí, de este programa, de esta empresa, y al ingeniero Pacián, a todo el personal de Jerónimo Shaw, la verdad que me siento un poco afectado por tener que despedirme de esta manera, sin embargo, yo pienso que es por una buena razón, un buen motivo, y no es que nos vamos a despedir por completo, porque yo estaré viniendo aquí a esta mi casa de Jerónimo Shaw, ya en otras funciones. Así que yo creo que sigan atentos a los temas políticos, la política, señores. El gobierno tiene una incidencia en nuestras vidas. No importa que usted participe en los procesos públicos o no participe. Hasta la calidad del aire que respiramos, señores, tiene que ver con una decisión gubernamental. Si el aire está contaminado o no está contaminado, la calidad del agua, todo, las calles por las que caminamos, o las calles por las que no podemos caminar, o por las que no podemos transitar, todo tiene que ver con decisiones gubernamentales. Es un poco a veces tedioso tener que involucrarse en estos temas, sin embargo, es muy, pero muy importante, ¿verdad? Como decía ahorita el maestro Sandy Gabriel, la importancia que es que podamos instruir a nuestros niños en todos los aspectos de la vida, incluyendo el arte, ¿verdad? La música, qué tan importante es para la sociedad que nosotros podamos darle la oportunidad a los jóvenes de que estudien música, de que estudien arte. Y esto tiene que ver con decisiones gubernamentales. No es solamente lo que le está pasando a Donald Trump o lo que le está pasando a Hunter Biden, que son casos que están siendo muy sonados, ventilados en los medios de comunicación, pero es todo. Todo tiene que ver con decisiones gubernamentales. Así que es importante que nos involucremos en estas discusiones de una manera informada, de una manera inteligente, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo después del social media y de WhatsApp, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a estar expuestos a todas esas diatribas entre los partidos políticos y los candidatos y muchas veces nos perdemos en esa maraña y no contribuimos a tener discusiones inteligentes, discusiones intelectuales sobre los temas que afectan nuestras vidas. Y yo les exhorto a que sigan esa práctica. Bueno, hermano, le agradezco mucho este tiempo que estuvo con Jerónimo Show haciendo estos comentarios de aquí, Fernando Aquino. Y la verdad que me compunge el haber tenido que escuchar su despedida. Pero sé que va para una buena posición y que va a representar allí a toda nuestra comunidad latina en housing. Y creo que usted se merece eso y más. Aquí, esta es su casa. Cuando quiera venir a discutir cualquier tema, a informar cualquier función que vaya usted a ejecutar, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Tú sabes que hay siempre un antes y un después, pero también hay un intermedio. Y tú me diste la oportunidad de venir aquí porque conocías mi antes. Y el después va a ser mucho mejor. Porque yo sigo siendo Fernando Aquino, una persona que va siempre a ser lo mejor por esta ciudad y por las comunidades nuestras. Así que, muchas gracias. Y yo sé que va a hacerlo muy bien. Porque usted ha estado con tres fiscales trabajando y ahora va otra vez para el sistema gubernamental a trabajar en grande. Así es. Por todos nosotros. Así es. Bueno. Bueno, señores, gracias. Y nos veremos en el camino. Ya ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Yo estaré donde siempre he estado, ahí al frente, haciéndolo mejor por nuestra comunidad. Así que, con esta reflexión les dejo. Hasta el próximo Jerónimo Show.